El terrorífico preso satánico, amante de la tortura y que le encantaba guardar fotografías de sus víctimas. En esta historia viajaremos al 9 de marzo de 2019, donde un recluso que decía ser satanista mató, decapitó y disecó el cuerpo de su compañero de celda, Luis Romero, con un cuchillo improvisado que había hecho. Su nombre, Jaime Osuna, el hombre de las mil caras. Este asesino tenía un largo historial de atacar a dos reclusos, incluso recolectaba fotografías de las heridas que les dejaba, y él mismo decía que esas fotos eran sus trofeos. Solo para conocer un poco de los antecedentes de Osuna, te cuento que por lo violento que era, nunca había tenido un compañero de celda antes de Romero. El miedo que provocaba Osuna a los reclusos era de llamar la atención. Días antes de asesinar a Romero, apuñaló y cortó la cara de otro recluso, provocándole 67 puntadas. No lo mató de milagro. Esta víctima no quiso que los funcionarios de la prisión tuvieran las fotografías de sus heridas, porque temía que Osuna obtuviera una copia para agregar a su colección de trofeos. El día en que Osuna mató a Romero, le sacó un ojo, además de cortarle uno de los dedos. Aparte le quitó las costillas, y para terminar le extrajo un pulmón. Después lo decapitó y le cortó la boca para que tuviera una enorme sonrisa en su rostro, algo parecido al Joker. Cuando los guardias descubrieron la escena, encontraron a Osuna con un hallar hecho con las partes del cuerpo de Romero. Una escena escalofriante. Tanto Romero como Osuna, tenían antecedentes de crímenes violentos. Romero llevaba 27 años en prisión. Fue declarado culpable de asesinato, después de disparar y matar a una mujer en Compton. Este tiroteo se asoció con la actividad de pandillas. Por su parte Osuna estaba cumpliendo cadena perpetua, ya que en 2011 torturó y mató a una mujer. Así que el amor por torturar, viene desde antes de entrar a prisión. En los vídeos e imágenes que estás viendo en pantalla, podrás ver el peculiar físico de Osuna. Una cara cubierta de tatuajes, incluyendo un pentagrama. Ya en el juicio, Osuna no tuvo ningún problema en aceptar su papel de villano. Incluso se voló de la familia de la víctima durante el juicio. Y le dijo a todos los reporteros que le encantaba torturar gente. Increíblemente, los guardias de la prisión informaron que después de hacer sus rondines, ambos hombres aún seguían vivos, por lo que ellos no sabían que había pasado. Algo muy extraño. Y algo un poco más extraño, es que se dictaminó que Osuna no estaba capacitado para presentarse a juicio por la muerte de Romero. Por lo que fue transferido a un programa de internación psiquiátrica. Ahí se le diagnosticó un trastorno de esquizofrenia y de personalidad. Un caso muy extraño, ya que meses después, los psiquiatras dijeron que había recuperado su competencia, por lo que ya podría ser juzgado. Pero el juicio sigue retrasándose. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que en verdad este asesino sea satánico? Este fue el caso de Jaime Osuna, el hombre de las mil caras. Sin duda, una persona escalofriente. Si te gustó el video, regálanos un like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Ayúdanos a compartir este video con tus amigos. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Te las dejamos en la descripción del video. Hasta la próxima.